¿Cuánto crees que puede costar la errata más cara de la historia? ¿1 millón 236 mil dólares? ¿225 millones de dólares? ¿O 14 millones 17 dólares? Esa es la decente cantidad de dinero que hizo retroceder a una empresa japonesa de banca de inversión y valores, Misujo Securities. La marca ofreció 610 mil yenes por una acción de Gcam en la bolsa de Tokio. Eso es más de 5.500 dólares. Pero el personal se dio cuenta más tarde de que las cifras estaban invertidas. Por ello, se compraron hasta 610 mil acciones a un precio de un solo yen cada una. Te invito a participar en un concurso en el que descubrirás ¿Por qué es mejor no beber alcohol si eres capitán de barco? ¿Por qué Coca-Cola no debería experimentar con los sabores? Y lo más importante, ¿cuáles han sido los errores más caros de la historia de la humanidad? Si has calculado correctamente el coste de la errata más cara, ya tienes un punto. ¿Tienes idea de qué personaje pudo hacer un daño de 3.400 millones de dólares? ¿Un capitán borracho de un petrolero? ¿Un cazador perdido o un soldado raso que se apiadó de un soldado alemán? Resulta que Jennifer Lawrence no es la única que puede beber en el trabajo. Si el alcohol le ayuda a dar entrevistas divertidas, el capitán borracho del petrolero, Exxon Valdés, perdió el control tras beber demasiado y se derramaron 40 mil toneladas de crudo en la costa de Alaska. La compañía petrolera se gastó unos 3.500 millones de dólares para limpiar la costa, mientras que el siguiente personaje estaba totalmente sobrio cuando en el 2003 se perdió en los bosques del condado de San Diego. Su incapacidad para encender un fuego provocó uno de los incendios más devastadores de la historia del estado. El incendio destruyó más de 100.000 hectáreas de bosque, derribó 2.820 edificios y se cobró la vida de 15 personas. El coste de los daños fue de 1.200 millones de dólares. Pero eso no es nada comparado con el error de Henry Tandy. Durante la Primera Guerra Mundial, este soldado raso británico encontró a un soldado alemán herido y desarmado en una zanja, pero decidió perdonarle la vida. El soldado vivió su vida de forma realmente brillante. Estableció el tercer Reich y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese soldado era Adolf Hitler. Y ese es el error más caro, porque Henry podría haber evitado las devastadoras consecuencias de la guerra cuyo daño está más allá del dinero. Pero a veces, la insensatez de una persona puede provocar su propia pérdida financiera significativa. ¿Quién crees que pudo cometer una medida de pata que costó más? ¿El SAAR ruso Alejandro II? ¿El actor Kurt Russell o el creador del manual de instrucciones de Apple One? En un episodio de la película de Quentin Tarantino, Los ocho asquerosos, el héroe de Kurt Russell arrebataba la guitarra de las manos de su cautivo y la rompe con rabia. La actriz interpretaba un instrumento del Museo de la Guitarra, y ese instrumento costaba 40 mil dólares. Así que lo que había que romper era su copia, y Kurt rompió por error la original. Pero la cosa más estúpida fue hecha por el SAAR Alejandro II. Decidió deshacerse de Alaska porque no le beneficiaba en nada. Los Estados Unidos la compraron al Imperio Ruso por 7 millones 200 mil dólares. Una vez hecho el trato, Alaska resultó ser rica en oro y petróleo. Las estimaciones actuales indican que Alejandro II podría haber ganado 200 mil millones de dólares con esas tierras, pero Ronald Wayne podría haber ganado la competición por la decisión más equivocada entre nuestros contemporáneos. Fue él quien dibujó el primer logotipo de Abdul y escribió el manual de Abdul Wong. Sin embargo, las tensas relaciones con Jobs le hicieron vender el 10% de las acciones por 800 dólares. Si Ron las hubiera conservado, hoy costarían al menos 35 millones de dólares. Pero hubo momentos en que los creadores sobreestimaron sus desarrollos, lo que le costó un buen dinero. ¿Adivina cuál de estos proyectos fracasó más estrepitosamente? ¿El nuevo sabor de Coca-Cola? ¿El puente del milenio de Londres? ¿O la sonda espacial de la NASA a Marte? Coca-Cola ha intentado ganar una carrera eterna con Pepsi, así que lanzó una nueva versión de refresco azucarado. Pero a los clientes no les gustó. La empresa gastó 4 millones de dólares en el desarrollo de nuevos sabores. Y tenía una nueva Coca-Cola sin vender por otros 30 millones de dólares. Pero el nuevo puente del milenio fue muy popular entre los londineses. Sin embargo, los ingenieros no esperaban que las multitudes circularan por el puente. Y como resultado, la estructura empezó a tambalearse. Se necesitaron 6 millones 300 mil dólares para arreglar el problema. La incompetencia de los promotores fue también la razón principal del accidente de la sonda espacial Mars Climate Orbiter de la NASA. Fue diseñado por varios equipos. El grupo de navegación utilizó el sistema métrico en sus cálculos. Y los diseñadores de la nave espacial aportaron datos esenciales sobre la aceleración en el sistema inglés. Y en lugar de partir para estudiar la atmósfera de Marte, la sonda se quemó en ella y se deshizo. Y junto a ella, se quemaron 193 millones de dólares. Y esa no es la única tragedia que ocurrió debido a un pequeño error. ¿Qué catástrofe crees que fue causada por la razón más tonta? El derrame de petróleo de Deepwater Horizon, el hundimiento del Titanic o el desastre nuclear de Fukushima de Aikí. En el año 2010, debido a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, se produjo un vertido de petróleo en el Golfo de México. El accidente provocó la muerte de 11 personas, unas 82 mil aves, más de 6 mil tortugas marinas, más de 25 mil mamíferos marinos y enormes cantidades de peces. Y eso porque los expertos interpretaron mal las mediciones de presión en el pozo. Las pérdidas económicas y medioambientales ascendieron a 61 mil millones de dólares. Una actitud superficial ante el trabajo condujo al hundimiento del mundialmente conocido Titanic. Debido al descuido del personal y el escaseo de los botes salvavidas, el accidente no solo causó la pérdida económica de 165 millones de dólares, sino que también se cobró 1.500 vidas. Pero el error más extraño ocurrió en el año 2011. El terremoto más fuerte de la historia de Japón y el posterior tsunami provocaron la explosión de la central nuclear de Fukushima de Aikí. Los daños materiales de la catástrofe se estiman en 211 mil millones de dólares. Pero eso no es lo importante. 50 personas fueron evacuadas del lugar en estado crítico y murieron en el hospital. Y pocos años después de la catástrofe, otras 2.304 personas murieron. Sí, lo llamaron un desastre natural, cuando en realidad fue provocado por el hombre. Las estructuras gubernamentales retrasaron deliberadamente la toma de decisiones y se quedaron estancadas en la eliminación del problema, en parte porque tradicionalmente en Japón no está bien visto oponerse a los funcionarios de mayor rango. En cualquier caso, ese error fue el más tonto. Ahora hagamos cuentas y comprobemos cuántas respuestas correctas tienes. Si has conseguido 4 o 5 puntos, puedes llamarte Lisa Simpson, que nunca se equivoca. 2 o 3 puntos te hacen los organizadores de los premios de la academia, quienes no supieron dar el sobre con el nombre del ganador correcto sin equivocarse. Lo que avergonzó a los creadores de La La Land. Ahora bien, si tienes un punto, eres Riddle. A veces cometo errores sin querer en mis videos, pero en este video cometí 3 errores, y además fueron intencionales. Oh mira, ya los has mencionado en los comentarios. Bien hecho. Te sugiero que veas el resto de los videos de mi canal para encontrar errores allí también.